Es la parte 8 Parte 8 Listo Fuck it Eh que bueno home Eh que bueno Milagro No hay más aceite Ah pero estoy llenito de aceite Si Tarro de cristal Ah si Ah que asco Un ratón es muerto digas Hay nada más aquí Ah bueno Lego ¿Dónde está? Ay este hijo de mil putas Me quedé encerrado Ah ves que este Se jodió Se jodió Se jodió Se jodió Me voy Me voy Me voy No me voy Me voy Porque me voy a quedar ahí Ay verga Tienes que continuar Continuaría si los Si los Dropped frame Me dejaran Ay no Esto lo hacen imposible Eh que cosa tan horrible Maldito twitch O no maldito twitch Mi maldito sistema De De internet Es de lo peor Que puede existir Así nunca va a poder Streamear en mi vida Así nunca va a poder Así nunca va a poder Streamear en mi vida Igual nadie ve esto Pero Así nunca va a poder Hacer A ver Esto está bloqueado Ok No connection Yes No connection Yes Please Vaya Espera mili Yo que cago Ah me mato Cierto A ver Tendré que buscar Malgo Malgo A ver que Aquí en una de estas Se muestra de mierda A ver si Podría ser una maldita escalera Con esa cosa Y largame de aquí Y ser libre Pero no El personaje de nosotros No pienso ¿Qué? Find a way Pues Estoy tratando de hacer Colina ¿Qué carajo Eso se ha dado? Ya Dejen chillar Deben ser nenas Aria No Yo ya fui por aquí No Aria de la celda Aria de la celda Bastardi A ver Salga Tiene miedo Monstruo de mierda Salga Los ruidos Cagados Salga Salga Como vos Ve Ve Que culito Este man Le pegaron Mera Azotada Pobrecito Pobre Gillo ¿Dónde quedó mi barril? ¿Se explotó o qué? Bueno ya Sin barril puedo sobrevivir No 3 de agosto 1839 I feel like I have fled The world And all its worries Brennenberg Is a majestic Creation Perched upon A forest clad hill With towers Reaching Well above Even the highest Pine trees Following Following The winding road Leading To the gates Gives the impression Of discovering Something forgotten As if Journeying With Marco Alexander The Baron Is a peculiar But gracious Man He seems Well versed In worldly Matters And is not At all As eccentric As I assumed My room Is it As the sun Sets on Brennenberg Its fairy Tale varnish Turns To an eerie Gloom Alexander Strangles Servants And never Far away They are A quiet lot And their behavior Good Home A place Torture I think This Castle Is not That's 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 Oh Hi Mark Porque cada vez Que aparece Ese monstruo De mierda Empieza A dropear FPS Es el Maldito Es el Que me Hace Dropear FPS TPS Mops DROPEAR 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 FPS voy a esperar que puta pensé que había salido de ahí no me peguen flashlights no se entran en casas en llamas que tiene que ver lo uno con lo otro llamas una granja tengo que encontrar un barrio con ácido que se jodió, se jodió yo no estoy aquí ok, que fue eso salga mostro, tranquilo no te estenga eh yo no estoy aquí yo no estoy aquí yo no existo yo no estoy aquí maldita si ya te puedes ir ah si se fue tome barril no te espantamos no te espantamos lo no yo no te espantamos lo que salga No le hablo que estoy a esa habitación de mierda a toda una idea Deja de asustarme Yo no entiendo Esto para donde coño es Que laberinto de mierda Que laberinto de mierda Yo por acá ya estuve, no? Ay, anda a cagar No, 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 no... La gallina Esa gallinita cua 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 Soy un monstruo Y me voy Estúpido como un zorro Se fue Se fue sin querer Espérate, me falta investigar un lugar aquí Cierto 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 Si Por acá Hay que... Hay mierda Espérate No puedo pegarle a eso Un martillazo Ay No Yo ya sospechaba que me iba a aparecer algo atrás Como... Soy un monstruo Y se desaparece Pero no Pero si me falta investigar muchas partes Pero si me falta investigar muchas partes Esto no me quiere mover Que mana de... Ah, este es el lugar que No habría Que bonito lugar Que bonito lugar Al menos hay cosas Bueno, al menos esta así abre Al menos hay cosas Y por un momento Llegué Olvíme Llegué Y por un momento Olvíme Y por un momento Y por un momento Que me dijeron Que le sabía Parece que El acento Inglés Esa es Es No solo un Pero un 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 El Shaddo es una cosa maldita, lagando detrás de la abierta, matando a cualquier persona o cualquier cosa en su camino. Yo dije que no me importaba de sus poderes, y que me puse a que le puse. Alexander advirtió contra esto, porque todavía estaría parte del camino a la orga, y, eventualmente, sufriendo la muerte. Habiendo la orga, al menos tendría la oportunidad de luchar cuando llegue el tiempo. En serio, me estás jodiendo, ¿cierto? Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Verga, que parezco más pixelado. Ese monstruo es lo más idiota que yo conocía. ¿Cómo supo que estaba yo aquí? Le voy a haber puesto un barril en la puerta. ¡Hola, Mark! Nadie hay aquí. Tranquilo, que no hay nadie aquí. Solo un ratoncito. Oh, hi, Mark. No, ya se fue. ¿Será que fue? Sí. No, sí, ya se fue. Ah, qué idiota. Monstro de mierda. Lleve botellazo, lleve, lleve. Lleve botellazo. ¡Ay, velo por allá! Ah, ya se fue por allá en la mierda, ya. No puedo hacer nada. Qué mana de marranos. Creo que así se llama el del ese, ¿no? Maquina de marranos. Eh, una... Sí, 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 sí. Miren, 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 miren. A ver. O sea, donde tengo en cuenta esto es para abrir puertas. ¿Dónde descarado está mi...? Ah, ya. O sea, el juego sí... Tengo que dar, pues, aquí. El juego sí es miedoso, pero... Verga. No sé, me parece muy bueno este juego. ¿Qué está sonando así? ¡Ay! Es más, el grito de ese monstruo me recuerda a... Némesis. Ah, Némesis. ¿Dónde cargó hasta la puerta? Ciérrate, ciérrate, y vos también ciérrate. ¡Ah, eso sirve para cerrar puertas! Rápido, vea eso. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué bello! ¡Qué belísimo! A ver. Ahora sé rápido, ahora sí. Y luego un martillazo, creo. ¡Yes! ¡No me jodas! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Abríte pues rápido! ¡Maldita puerta de mierda! ¡Chao! Bren es un burro muy bonito. ¡Oh, bebé! ¡Bebé! So, you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring, and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure, but we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Yo creo que yo soy el único streamer que tiene cero viewers y... y parece que le hicieron ataque 2. Mantiene ese streamer a la mierda. Me lo pega frames como el culo. No, pues como le decimos ataque 2. Pésimo. Mal. Malísima. Conexión de internet. Malísima. Pésima. Vale. Une... Une... un paramey es de las peores empresas de internet que puede existir. que iluminado todo al menos aquí no hay posibilidad de subir ah el agua que bueno que bueno pero aquí no hay nada o si ah mergas sería peor no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada